120 dólares mensuales le pedía un agente de tránsito a quien llamaremos María por avisarle los controles que la entidad iba a realizar en Conocoto, lo que la denunciante lo califica como una extorsión. En verdad nosotros somos una compañía informal, por eso hemos sido objeto de persecución de los señores metropolitanos. En tan solo dos semanas el agente obtuvo más de 400 dólares de esta precompañía de transporte informal, pues amenazaba con que sus vehículos iban a ser retenidos. Entregué 120 dólares porque eso ya nos puso el mensual para que le demos cada mes, para que no nos cojan nuestras furgonetas. O sea, siempre nos llama diciendo, ¿saben qué? Ya tres furgonetas, vamos con el operativo y ya les vamos a coger. Ante la denuncia de estos actos ilegales, funcionarios de la agencia metropolitana de tránsito de la mano de la policía judicial detuvieron a la gente en delito flagrante este miércoles mientras el acusado recibía 120 dólares. El ciudadano de manera intempestiva, agresiva, quiere evitar que nosotros nos acerquemos a él, lanza estos billetes, pero se tiene como cadena custodia los billetes, el teléfono celular de él y asimismo su uniforme porque él estaba de servicio. Hasta el momento la autoridad explica que se desconoce si el agente actuaba solo, pero investigarán el caso y analizarán si el funcionario implicado es desvinculado. El agente civil de tránsito en este momento se encuentra prendido por parte de policía judicial, está en una valoración médica, posteriormente iremos a Fiscalía General del Estado para proponer la denuncia correspondiente e internamente como agencia vamos a iniciar las acciones administrativas disciplinarias en contra del agente civil de tránsito. Vamos a verificar que en los días en los que suscitaron los hechos hayan estado programados los operativos y que agentes estuvieron designados a dichos operativos. Mientras tanto las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier tipo de acto ilegal que tenga como objetivo el cobro o pago de dinero a cambio de evadir la ley. Así también anuncian que existe la posibilidad de llamar al 911 para consultar si el operativo realizado fue planificado, ya que ninguna gente puede hacer un operativo solo o deliberadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!